Compañeros de trabajo que dejan horas y horas de estar cerca de su familia para que justamente junto al pueblo podamos todos los días, como nos pide nuestro gobernador Río Barri, como nos pide nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, podamos construir una provincia y una patria cada vez más justa y equitativa. Muchas gracias a todos, felicitaciones de corazón a todos ustedes y que disfruten de su casa. Sergio Ribarri, al ministro de Planificaciones Juan Javier García, a nuestro intendente Mario Toler, que quienes con su equipo de trabajo y el desarrollo de políticas de inclusión han logrado mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias por esta vivienda que a partir de hoy será el hogar de mi familia y de mis hijos. Gracias.